bienvenidos a mi canal soy la doctora de las plantas y mi correo de contacto es la doctora de las plantas usa arroba gmail punto com en este vídeo te dejo un rescate extremo de una orquídea que quedó sin hojas como lo puedes ver aquí en este episodio así estaba la orquídea al momento del rescate mira cómo tiene su vara floral seca todos esos puntitos ahí en la parte de abajo y ya algunas de las raíces estaban huecas solamente tenían el hilito en la parte interna a pesar de que tiene todavía raíces verdes que están vivas y en buen estado la planta ha perdido sus hojas totalmente voy a quitarle toda la materia seca o que esté en mal estado voy a cortar la vara floral y voy a cortar las raíces que estén ya en mal estado dejo todo bien limpiecito sigo cortando las partes que ya no tienen ninguna función en la planta incluso esa porción extrema de la parte de abajo de mi orquídea rescatada voy a preparar ahora un sistema de rescate extremo sigue disfrutando de este vídeo porque te va a aportar esto es lo que podríamos llamar una terapia de cámara esto es lo que podríamos llamar una terapia de cámara escojo las raíces más largas y coloco igual número de potecitos y 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 cada raíz en un potecito pero como hay dos tan juntas las voy a colocar las dos en un mismo potecito o frasquito y listo así ha quedado el sistema vamos ahora al siguiente paso colocar agua a la capacidad de cada frasco aprovechamos la tapa para cubrirlo pero antes voy a aplicar el enraizante natural usando una cinta plástica voy a cerrar la cámara de rescate pero dejando una apertura de ventilación en todo el borde así ha quedado el sistema coloco la fecha hoy veintiuno de agosto de 2019 la coloco en un lugar donde reciba luz natural y calor hasta la próxima suscriptores y suscriptoras si eres nuevo aquí estás por primera vez en mi canal recuerda suscribirte y para que recibas actualizaciones para que recibas actualizaciones das click en la campanita suscríbete ahora y déjame tu like suscríbete suscríbete suscríbete